Como yo no soy pariguayo, como este chamaquito está pegado, yo lo traje para acá a petición. Señora, así que vamos a recibir con fuerte aplauso a Mello C. Tú sabes lo que está pegado aquí, ¿verdad? Ese micrófono es tuyo, pero no te lo lleves, Mello. Así que dale para allá. ¿Qué es lo que, mi gente? Buenas tardes. Estamos activos aquí. Lomina Radio Show. ¿Qué es lo que? Estamos activos. El Mello 06 de este lado. ¿Qué es lo que? Mello, nos sentimos bien. Tu carrera está avanzando. La gente está preguntando por ti. ¿Cuál es el secreto? Dime. Está trabajando por pila. Pila, pila. Ya, ese flow. Es el flow. Dime, ¿te está ayudando alguna compañía o alguien, un ángel de Dios? ¿Qué está pasando contigo? Te veo malito, más fluido, más de todo. ¿Qué es lo que es contigo? Estamos trabajando cotillas récordes. Lo que me ayudan es lo que estamos trabajando. La compañía que tenemos, ¿qué? Que es Brasilio Represento. Entiendes, que está activo, que está rico. Estamos activos los tígeres. Amén. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Después de bien, porque yo te veo bien. Te veo bien. Dime. Por lo menos está haciendo un buen teatro, un buen papel, porque hay que engañar a la gente. Aunque nos está llevando el diablo, siempre hay que tirar para adelante, porque si no, ¿quién va a confiar en ti? No, papá. Nadie. ¿Cómo yo voy a contratarme ellos si está peor que yo? Debaratado. Debaratado. Pero lo importante es hacer trabajo, medio, la cosa también. Háblame de ese tema peluche, que la gente lo estuvo disfrutando ahí. Búsquelo en toda la plataforma allá, ese tema tiene que ir a su cuarto, porque ese tema está bien. Sí, hijo, está picante. No, ese tema, yo lo hice hace ocho meses. Tú sabes, tú sabes que los tígeres andaban en fronteo. ¿Seguro? Oh, desde que tú llegues, estamos peluches, estamos bonitillos. Vamos aquí, vamos a poner un chiste de fuego a esto. ¡Bello! El Chamaquito, el de Por Tu Casa, que tú cantabas antes. Sí. ¿Tú te atreves a hacer un feature ahora para trabajar? ¿Qué te digo? Me lo gotamos trabajando porque yo también lo trabajando igual que yo, está picante. Él está bien. Él está bien, después mi casa está trabajando picante. ¿Cuál es? El ejemplo de Ricardo, ese que siempre estaba ahí conmigo, activo, después mi casa. Ese es tu socio. Claro. Es que está, tú sabes, está frío, está frío. Entonces, ¿Franquely está caliente? Caliente, ese está en alac. Es verdad, está en el frío. ¿Y qué viene de allá? Ok. Háblame de un artista que tú en tu vida soñaste. Yo tengo que montarme con ese algún día. Bueno, mi loco, yo no soy fanático de artista, mi loco. Yo soy fanático del trabajo que yo hace. ¿Entiendes? ¿Cómo es? Yo no soy fanático de artista. ¡Diablo! ¿Así en su cara todito? No, yo soy fanático de su trabajo, ¿qué mejor? De su trabajo, ¿tú lo oyes? ¿Te estás manejando bien? Claro, de su trabajo. Ahí está bien. O sea, si un chamaquito lo está haciendo bien y tú dices, ¿qué es lo que? ¿Vamos a hacer una vaina y tú metes manos? Eh, si está trabajando, sí. Y si suma para el proyecto, no lo hace porque tú sabes que la música... Y si está acostado en su casa, ¿quiere que tú lo ayudes? ¿Cómo es? Bueno, que se quede acostado en su casa. ¿Qué podemos hacer? Por eso levantamos a Franqueli temprano, para que no se quede acostado. No, ¿qué pasa? No relaje así. No, 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 tranquilo, que el muchacho viene por ahí. Los músicos de Franqueli se están cambiando ya, el tamborero y el guirero están ahí ensayando. Pero se va a quedar acostado el guirero y el tamborero también. Ay, mi madre. Pásame la prueba de fuego, señores. Esto se llama... Comiendo con flow. En cabina, Manuel Flow. Ustedes saben, como siempre, cada artista que viene por aquí le hacemos la prueba de fuego. A ver si te activo o no te activo. Tienes que soltarme un beso, un improvisado, lo que tenés tú de una gana. Y nos vamos al gollo de una vez. Dale, 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 pipo, dale que te dio. Dale, pipo, dale que te dio. Dale, dale que te dio. Dale, pipo, dale que te dio. Dale, pipo, dale que te dio. Oye, el mello 06. Aunque quieras, no estamos dándolas para. La gente declara loco, tú seas ara. Por más que tú quieras, tú no te comparas. Gracias, papá, Dios, vamos con unas balas. Ellos tienen que dame la que yo no quiera. O si no, yo la cojo a terror. Vamos a quedarnos con el movimiento entero. Que quieras o no. Dale, pipo, dale que te dio. Dale, pipo, dale que te dio. Dale que te dio. Dale que te dio. Que lo que es. Me quedé. Me quité, me quité. Ya, que lo que es. Estamos a ti, wey. Aplausos para el mello, señor. El tipo está bien. Si el mello se pega. Y está ligado. Tú estás full de A de Compateca. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Cómo, cómo? Si yo qué. Tú estás full de A, Compateca, que ya tú no sabes qué hacer con el dinero. Ay, mi madre. Que tú estás cómodo. ¿Qué es lo primero que el mello compraría o haría? No, lo primero que yo. Número uno. Número uno, ayudar a mi familia a mis hijos. ¿Tú vas a cumplir? ¿Eh? Ayudar a mis hijos a mi familia. Perdí la cuenta cuántos artistas se han pegado y se le olvida que la mamá vive a la orilla de Río. No, mi loco. Cuidado con eso. No, porque yo no tengo ni madre ni padre. ¿Entiendes? Yo, mis hijos son mis... La luz es mía y mi abuela y mi hijita. Entonces, eso es lo que yo voy a ayudar porque yo trabajo para ellos. Los que están aquí. Claro. Los que están vivos. Perfecto. ¿Tú podrías darle un mensaje a los muchachos que están subiendo, que quieren ser artistas o que quieren ir por un buen camino? Bueno, me tigreía que los que no se desesperen, trabajen por lo que ustedes quieren lograr, pónganse para los suyos. En la música hay que pasar hambre, coger lucha y de todo, para llegar donde uno quiere llegar. Si usted se pone de ir a hacer lo mal hecho, para llegar de donde usted quiere llegar, va a llegar mal. Usted es para esto, hay que coger lucha, pasar pilas de malas noches, pilas de hambre, saco de trote que la gente no sabe. ¿Tú me entiendes? Y pónganse para los suyos y si usted toca en una puerta y se la cierran, toca en cien. O váyese por atrás, que alguien va a abrir. Algún día la vuelta se va a dar, por el paso, no te desesperes. Dice que no, que se yo, que es fulano de palomo. Cuando tú vas a un artista pegado y tú le pides un favor o un tema, una colaboración, si él te dice que no, no te sienta mal. Porque si un ejemplo te dice a ti, enséñame tu trabajo y tú no le enseñas nada. Tú lo que tienes talento y no le enseñas nada. Él no va a entrar en la vuelta. O no le dan lo luz. No, porque es que tu plataforma es un currículo de trabajo normal. En el mismo caso, los artistas que me dicen, no, me espera que tú te hagas un chismas pegado. Tranquilo, porque cuando yo te he pegado te va a la brera. Pero que tú estás haciendo tu diligencia, tú estás trabajando, ¿entendiste? Claro. Yo estoy full, gracias a Dios. Tres, cuatro entrevistas a diario la gente va a ver ahí. Y el que dice, no, yo no puedo ahora, nos vemos en febrero del año que viene, que yo voy a estar aquí. Y tranquilo. Nos apoyamos mutuamente y seguimos trabajando, señores. Vamos a despedir con fuerte aplauso tus redes sociales. Hay que saber de ti. Oye, que lo que, mi gente, el Melio06 en YouTube, el Melio06 en Rayita Bajo, en Instagram, el Melio06 en Twitter y en TikTok. Estamos activos. El nuevo tema, peluches. Sigan consumiéndole y dándole para allá. Estamos activos. Bueno, señores, vamos a despedir con fuerte aplauso al Melio06. Mi gente, estamos aquí, volvemos en breve, ya lo saben.